Hoy estamos pidiendo que el Ministro Santilli reciba a los asambleístas, a los vecinos del barrio que están en contra de la colocación de la reja, para que se abra un canal de diálogo, para que a través del consenso y el respeto a la Junta Comunal y a las instancias de la democracia participativa de las comunas se pueda resolver el problema. Ya que acá se votó que se arme una comisión, la Junta Comunal lo votó por resolución 11-12 y las obras se iniciaron sin que esa comisión empiece a funcionar y a raíz de eso también se cerraron otra vía de diálogo y de comunicación en una herramienta muy importante como son las comunas, que también, entre otras cosas, prevé la consulta comunal como una forma de saber qué quieren los vecinos del barrio sobre que hagan los funcionarios que tienen a cargo de administrar los bienes del Estado. Estuve presente en los dos actos de represión que hubo, la verdad, quedamos completamente sorprendidos, una agresión completamente innecesaria. El segundo día fue aún peor, donde hubo cuatro detenidos, se estaban agarrando a trompadas dos borrachos, los habían separado y sacaron un montón de efectivos policiales a la calle. La verdad que si la policía metropolitana se quiso mostrar bien y quiso dar un buen ejemplo de cara a la sociedad, me parece que pasó un verdadero papelón porque si por dos borrachos que se están agarrando a trompadas se hacen una escena como la que montaron para los medios de comunicación, ¿qué harían si tuvieran que reprimir en otro tipo de protesta social? La verdad, estamos muy preocupados porque acá lo que se está haciendo montar un show mediático, acá no hay ninguna discusión alrededor de la reja, acá la reja no importa, por lo que hay que decir que Parque Centenario ya tiene rejas y muchas de las cosas que motivaron a proponer que se coloquen más rejas ahí sucedían tanto en la parte que tenía reja como en la que no tenía reja. Sabemos muy bien que uno de los proyectos que hace bastante andando vueltas es que quiere colocar bares en distintas plazas y parques. Ya se hizo una gran inversión en este parque hace seis años colocando un montón de garitas, aparte de las rejas que ya están, por el tema de la seguridad, un montón de cámaras y ahora con esa misma excusa vuelve a estar lo mismo. Había empresas que estaban a cargo de ese mantenimiento y jamás mantuvieron el parque de lo que era de las rejas para afuera, cuando de esos 16 millones se ha utilizado para hacer parquización, distintos arreglos, pintura, no sé, armar una fuente que saque agua por distintos lados, bueno, todo eso se dejó abandonado, así que bueno, ahora con el tema de la seguridad vuelven a decir queremos poner rejas y acá estamos los vecinos para decir no a las rejas en defensa del espacio público. ¿Cómo les fue esta tarde? ¿Pidieron una reunión? ¿Fueron recibidos? Esta tarde no fue como pensábamos que nos iba a ir, obviamente que todas las instituciones se manejan de esta manera, hemos estado esperando más de una hora y media acá en la puerta para que nos atienda un policía de la metropolitana, para decirnos que no sabía si había algún funcionario, alguien que nos pudiera atender, cuando en definitiva después nos dicen que nos van a tomar por escrito que nosotros pidamos una audiencia. Así que bueno, hicimos con nuestro abogado eso, un pedido de audiencia, firmamos todos los asambleístas que estamos acá y bueno, vamos a esperar cuál es la contestación.